Oigan, el hecho que yo le ponga suetercito a Emilia Dorotea en la noche es porque la temperatura ha estado hasta los 9 grados, o sea, es muy frío. Yo sé que tiene pelito, pero vean su pelo, o sea, es de un bebecito de dos meses, obviamente le da frío, yo veo como tiembla, entonces ya cuando le pongo su suetercito, aunque no le guste a veces ponérselo, ya después vean, anda bien tranqui. ¿Ustedes ven incomodidad en este perrito? No, anda bien tranqui, nomás es la rebeldía, eres rebelde, Dorotea. La rebeldía de ponérselo, pero una vez que ya se los pone anda bien tranqui, entonces me da mucha risa que en algunos comentarios es como que quieren que vaya a terapia por ponerle un sueter a un perrito bebé que tiene frío, pero no mandan a terapia a la gente que abandonó a esta perrita, así como a mis otros perritos que he tenido rescatados de la calle, que tengo más bien rescatados de la calle, no sé, creo que estamos como que en el mundo al revés, no, juzgan al que cuida y no al que maltrata. La Dorotea tiene su camita, sus ponchitos, le pusimos como en su casita un tipo, no sé, manta que cubre para que no entre el aire de golpe, pero les repito, sigue siendo un bebé, obviamente ocupa los cuidados, de hecho ahorita la ando limpiando con toallitas especiales de bebé, pues porque no la quiero mojar, pues porque está haciendo frío, porque a veces no sale sol y pues está muy inhumano, ¿no? Digo, yo sé que puedo secarla con una secadora, pero no es el caso, no creo que se sienta cómoda, entonces este, vamos limpiando con toallitas. Y nada, pues este video es para dejarles el mensaje que pues no compren, adopten, y pues es mejor que te juzguen de loco por cuidar, amar y respetar a los animales, a que por maltratarlos y abandonarlos. Le doblan las patitas de abajo, ya quedaste rechinando de limpia, ahorita que ya es tempranito, ya le vamos a quitar su suéter, o sea, ¿ustedes creen que este pelito bebé va a aguantar altas temperaturas? Pues obviamente no, pero no se preocupen, aquí la cuidamos bien, y ahorita la andamos bañando con sus toallitas. La otra axilita, el jueguito, y ya queda este chuve.